El Colegio Simón Bolívar AC es una institución educativa que, inspirada en el carisma de San Juan Bautista de la Salle, tiene como principal objetivo el convertirse en un medio para que los niños y jóvenes del siglo XXI se preparen para los grandes retos a los que se tienen que enfrentar, al igual que para transformar las realidades y contextos de nuestro mundo, para favorecer mejores ambientes de convivencia y sustentabilidad. Nuestra amplia experiencia nos permite destacarnos en un modelo educativo que es muy necesario en una época como la que nos ha tocado vivir. Te invitamos a formar parte de esta gran familia lazayista, que tiene como eje tres valores fundamentales, fe, fraternidad y servicio. Ven y haz tuyo el lema que nos distingue, Indivisa Manent. Lo unido permanece. ¡Colegios y poco oliva! ¡Gracias! ¡Gracias!